Brindar solución a múltiples problemáticas en los más diversos sectores del desarrollo económico y social fue el objetivo del evento municipal de ciencia, tecnología y medio ambiente efectuado en el municipio de Campechuela. Durante el mismo fueron presentadas unas 80 ponencias en las que Educación, el INDER y la empresa agroindustria azucarera Enidio Díaz Machado contaron con la mayor representación. Entre las temáticas abordadas estuvieron el desarrollo de los medios de enseñanza para la promoción del cuidado de los recursos naturales, la elaboración de platos tradicionales con recetas caseras, procedimientos para el incremento de la calidad de los servicios de salud y la elaboración de piezas de repuesto para la industria azucarera. La confección de medios para el desarrollo de actividades vinculadas al deporte y la recreación, así como alternativas para incrementar la producción de alimentos, también formaron parte de este evento de fórum que le toma el pulso a la creatividad de los campechuelenses. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.